Buenos días, vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario con el primer asunto del orden del día propuesta para declarar la anunidad de los anuncios de licitación realizados en el procedimiento tramitado para adjudicación del contrato de servicio público de recogida y de transporte de residuos en el término municipal de Mogán, expediente 17 GSP01. SEÑOR PRESIDENTE. Leo la propuesta. Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del pleno de la corporación, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda del texto refundido de la ley de contratos del sector público, se propone, primero, declarar la anunidad de los anuncios de licitación realizados en el procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal. de Mogán, referencia 17 GSP01, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, sujeto a regulación armonizada, atendiendo al error no subsanable relativo a la reducción del plazo para la presentación de proposiciones, debiendo, en consecuencia, reponerse las actuaciones al momento anterior al de la publicación del anuncio de licitación en el DOE. Segundo, informar a la Comisión Europea, publicar la anulación del anuncio de licitación, así como anunciar nuevamente la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, boletín oficial del Estado, boletín oficial de la provincia de Las Palmas, tablones de anuncios de este ilustre ayuntamiento y en la página web del ayuntamiento, perfil del contratante. Tercero, notificar el acuerdo adoptado a los licitadores que han presentado oferta. A don Salvador Álvarez León, coordinador de las áreas de servicios centrales, acción social y sociocomunitaria, urbanismo, promoción turística y seguridad. A don Daniel Ramírez Barreiro, coordinador del área de medioambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento. Y a las unidades administrativas de servicios públicos, de contratación y de intervención, a los efectos oportunos. Muy bien, muchas gracias. Doña Isabel. Sí, buenos días. Ustedes hoy reconocen la comisión de un nuevo error en la tramitación del expediente multimillonario de la alcaldesa de Moem. Este error se encuentra, como expresa el concejal en su propuesta, en incumplir ustedes mismos la norma de aplicación en relación a la fijación de los plazos para la presentación de oferta. Y esto es responsabilidad no solo de la alcaldesa, sino también del concejal de contratación. Ustedes tienen mucha prisa que todo lo que quieren hacer por urgencia y sin planificación son la perfecta personificación del refrán, quien mucho corre atrás se halla. Y lo que consiguen es precisamente gastar recursos públicos en solventar los problemas que ustedes mismos generan. Siuca y PSOE son el caos que intenta poner orden. Y lo que les ocurre es el resultado de la política de personal que han impuesto con el consentimiento del PSOE. Porque la sobrecarga de trabajo de los propios funcionarios hacen inviable esta forma de gobernar, sin contar la estampida, claro. Hoy no voy a sentarme en el contenido de los informes del interventor, ni sobre el carácter deficitario de este servicio, ni el incremento de tasas que esto va a suponer. Por supuesto, el recorte de otras partidas. Y es que hoy nos encontramos ante un problema mayor, causado por la incompetencia que genera un modo de gobernar prepotente, que solo busca defender intereses ajenos y distintos a los vecinos de Mogán. Desde Nueva Canaria vamos a solicitar que el expediente se quede sobre la mesa y queremos que se haga costar en el acta de forma expresa lo que paso a explicar ahora. Este procedimiento, y por tanto los pliegos que lo rigen, son nulos de pleno derecho porque es contrario al ordenamiento jurídico. Concretamente, la ley de desindexación de la economía española y el Real Decreto 55 barra 2017, desde febrero que la desarrolla. El artículo 9 de este Real Decreto establece el cumplimiento de un procedimiento adicional para todos aquellos contratos del sector público distinto a los de obra y suministro, cuyo precio sea igual o superior a 5 millones de euros. Tal es el caso, porque este contrato supera los 47 millones de euros. El apartado 7 del mencionado artículo 9 establece un mandato legal de obligado cumplimiento por el órgano de contratación, consistente en la inclusión en el expediente de contratación de un informe preceptivo y, por tanto, obligatorio, valorativo de la estructura de coste emitido por el Comité Superior de Precios de Contrato del Estado. Este informe no consta en el expediente. Seguidamente, y para materializar dicho mandato legal, dice el decreto que se deberá, primero, solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de coste, segundo, elaborar una propuesta de estructura de coste de la actividad, indicando que para ello utilizará siempre que sea posible la información de la respuesta que reciba de los operadores económicos mencionados anteriormente, tercero, someter su propuesta de estructura de coste a un trámite de información pública por un plazo de 20 días que deben ser resueltas por el Pleno. Y cuarto, remitir su propuesta de estructura de coste al Comité Superior de Precios de Contrato del Estado para que emita el informe preceptivo al respecto. Prosigue el meritado precepto estableciendo que, en el caso de las comunidades autónomas y entidades locales, así como de organismos y entidades de ellas dependientes, este informe podrá ser recabado del órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública, si existiera. En caso contrario, deberá ser recabado del Comité Superior de Precios del Contrato de Estado. Y concluye afirmando que, en todo caso, el órgano de contratación deberá comunicar a efectos informativos al Comité Superior de Precios de Contrato del Estado y, en su caso, al órgano autonómico consultivo correspondiente la estructura de costes incluida en el pliego. Ninguno de estos pasos administrativos han sido dados por ustedes, a pesar de que en las filas del Gobierno pues tienen hasta letrados de reconocido prestigio, que seguramente conocen la legislación local de aplicación al dedillo. Este Pleno no ha aprobado en ningún momento la memoria que ha de incluir la propuesta de la estructura de costes de la actividad previa a su remisión al órgano competente. Además, hasta que no se cumplan con estos requisitos y el Pleno no haya aprobado la propuesta de estructura de costes del servicio y lo remita al Comité Superior de Precios de Contrato del Estado, este no podrá evacuar el informe preceptivo y, por tanto, obligatorio que debe estar sí o sí en el expediente. Por tanto, no es solo porque Nueva Canarias pide que el expediente se quede sobre la mesa, es que en aplicación de la ley de desindesación de la economía española tiene, por un lado, que quedarse sobre la mesa, dada la falta de un informe que es preceptivo y que no está en el expediente. Y, por otro, porque el expediente con sus pliegos deben ser revisados y rehechos en virtud de lo que determina la ley a la que acabo de hacer referencia. Voy a ir terminando. Dejo solicitado un segundo. Muy bien. Muchísimas gracias. Don Artemi. Sí, buenos días. Como bien dice la propuesta que ha leído el señor secretario, lo que hoy traemos a la mesa es un acuerdo para garantizar el principio de publicidad en un expediente tan importante para el municipio de Mogán como es el de recogida de residuos sólidos. Como bien dice ya, en el pleno del 29 de agosto se aprobó el acto de licitación, o sea, de anuncio en los boletines para que las empresas se pudieran presentar o optar a hacer la adjudicataria de este servicio. Y en dicho acto, con posterioridad, se hace un trámite administrativo que no es acuerdo de pleno, en el cual desde el departamento de contratación se ha detectado un error que queremos subsanar hoy en el plazo en el que este periodo para presentar ofertas estuvo en los boletines correspondientes. Como lo que queremos es garantizar el principio de publicidad y que un servicio tan importante para todos y todas como es el de recogida de basura, que obviamente es una de las mayores preocupaciones que tienen los vecinos y vecinas de Mogán, como nosotros queremos garantizar dicha publicidad y que el procedimiento conste con los trámites legales necesarios, es por lo que traemos este acuerdo para anular el anuncio de licitación y es el pleno el que tiene la capacidad como órgano competente para contratar este servicio de tomar el acuerdo que nos trae a colación. Con ello se volverá a poner en los boletines correspondientes para que las empresas que quieran optar a la licitación de este servicio puedan optar al mismo con todas las garantías legales necesarias para ello. Un segundo orden de cosas y atendiendo a lo que plantea la concejala de Nueva Canaria, decirle que en este momento el acto que se está trayendo a pleno y que corresponde a su debate y su decisión es el anuncio en los boletines, el plazo de anuncio en los boletines. Usted está presentando, y si no el secretario después lo ratificará, usted está presentando un recurso de reposición contra el servicio en sí y no es el cauce, no es el cauce traerlo aquí a esta sesión plenaria. No obstante, por los imperativos legales y lo que establecen las leyes, probablemente habrá que darle curso a ese recurso, pero no es el plazo traerlo hoy aquí para seguir paralizando este procedimiento tan importante para los vecinos y vecinas. Aún así, por coherencia y por responsabilidad, se tomará nota de este recurso que usted está planteando para que sean los organismos, que en este caso es el tribunal, tribunal que, por cierto, ya le ha dicho a usted, doña Isabel, que no tiene legitimación para presentar recursos ante este servicio, porque no acude a las sesiones plenarias en las que tienen que tomarse dichos acuerdos. No obstante de eso, nosotros seremos responsables y constataremos que el procedimiento se realiza con la totalidad de legalidad. Muchas gracias. Don Michael. Sí, buenos días. Lo que mal empieza, mal continúa, señores de SIU-CAPESOE. Nos tenemos que remontar al pleno del 23 de marzo y posteriormente al pleno extraordinario de agosto para recordar que desde el inicio nos encontramos con un expediente viciado y secado que carecía de documentación. En dicho pleno también advertíamos de la dejadez de este gobierno con la exigencia del cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato con el redactor del mismo, pero esto a ustedes también les daba lo mismo, un contrato cuya entrega se produjo por fascículos susanando en innumerables ocasiones, error tras error, como de costumbre. Un expediente que vio como desaparecía de todos sus documentos la firma de su simpatizante don Vicente Vox siendo este suplido por la mano derecha de este gobierno, don Salvador Álvarez. Hasta el señor Vox tuvo que huir de Mogán como han hecho otros tantos. Con la erupción del señor Álvarez en este procedimiento ustedes pretendían aligerar a su manera este expediente. Sin embargo, en ese momento es cuando se produce un hecho que como mínimo podríamos tallar de turbio y oscuro. Recordamos como el Partido Popular en aquel pleno de agosto puso sobre la mesa lo siguiente. ¿Cómo es posible que el arquitecto don Serán Negrín Rodríguez redacte y presente en este ayuntamiento un proyecto para el servicio de recogida y transporte de residuos del ayuntamiento de Mogán sin ninguna solicitud previa por parte de nadie de este grupo de gobierno? Preguntábamos también, ¿ha podido tener presuntamente el señor Serán algún trato preferente en este expediente? Puesto que es cuando menos curioso o sospechoso que su despacho tenga la misma dirección que la sede social de la empresa del hermano del señor Álvarez, ambos en la calle Formosa número 2 de Las Palmas. Esta denuncia la hizo el Partido Popular en ese pleno y ahora nos encontramos con que ustedes inician procedimiento informativo contra el señor Álvarez, porque efectivamente existe una aparente situación de incompatibilidad del supercoordinador de todos los servicios del ayuntamiento, ya que como todos sabemos posee nueve cargos en ocho sociedades mercantiles, lo que pone en seria duda su imparcialidad y objetividad en sus actuaciones como coordinador de la práctica totalidad de las áreas en las que se estructura la acción del gobierno de CIUCA-PSOE. Y para muestra, pues este expediente sobre el que estamos tomando decisiones, ya como avanzamos, el arquitecto Serán Negrín, a quien se le adjudicó el contrato para redactar el proyecto, tiene su dirección en el mismo domicilio social de una empresa de la que es administrador, el señor Álvarez. Esto, como mínimo, huele un poco mal. Síñose la cuestión, don Michael. Eso ya lo dijo en el anterior pleno, cuando estábamos aquí con los pliegos. Estamos ahora con este expediente que nada tiene que ver con lo que usted está diciendo. Eso fue un acto anterior y, mismamente, el discurso que usted está haciendo ya lo dijo anteriormente. Síñose la cuestión, por favor. Gracias, señora alcaldesa. Como estamos hablando del mismo expediente, desde aquel momento llevamos preguntando también a doña Alba cómo es posible que, sin que nadie solicita a este arquitecto externo, a este proyecto de instalación, un proyecto con un gasto de más de 10. Le vuelvo a reiterar que se ciña a la cuestión en base al artículo 117, si no me veo obligada a retirar la palabra. Estamos hablando de los plazos, del nuevo plazo que estamos aprobando aquí para llevar a cabo este expediente. Ahora, si usted continúa con la cuestión que usted quiere llevar a cabo y que no tiene nada que ver con lo que traemos hoy a pleno, me veo obligada a retirarle la palabra. Si me lo permite, tiene que ver y tiene mucho porque estamos hablando del mismo expediente, lo que a usted no le interesa que se toque este tema. Me gustaría volver a plantear… Le retiro la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Le retiro la palabra. Doña Isabel. Sí, me decía el concejal de contratación que no venía a los plenos. Le recomiendo la lectura de la sentencia 1362 barra 2010. Se la recomiendo porque bien falta que le hace, donde se deja clara la legitimidad. Pero venía para incumplir la ley, para eso no venga. Además, viene usted a decir que este no es el momento. Me gustaría que me dijera la fundamentación legal en la que se basa. Porque lo que se va a hacer es sacar unos nuevos anuncios en base a unos plíos que son nulos porque carecen de un informe preceptivo. Y esto no lo digo yo, lo dice la ley de desindesación de la economía española. Este pleno tiene experiencia en qué es lo que ocurre cuando un informe preceptivo no está en el expediente. Nuevamente, las prisas de la alcaldesa y la indiferencia del PSOE vuelven a pasarle factura a este municipio. Lo que queremos, efectivamente, es que se preste un servicio recogida de basura de calidad y adecuado a la realidad de Mogán, sin que se derrochen recursos públicos ni que se tengan que subir las tasas a los vecinos. Por eso, entendemos que lo que procede es no esperar a que la señora Salud Gil presente otro recurso que ustedes tengan que estimar, sino que paralicen el expediente para resolver estas cuestiones de incumplimiento legal en el que ustedes han incurrido y, una vez resuelto, lo traigan otra vez a pleno. Me permito aconsejarles que se busquen otro redactor de pliegos distinto al que contrataron, pues resulta que las dos empresas para las que estuvo trabajando también se han presentado al concurso. Vamos a votar a favor de dejar sobre la mesa este expediente y, en el caso de que ustedes quieran seguir adelante, por responsabilidad con los vecinos de Mogán, vamos a votar en contra del expediente. Y, como no me ha contestado a lo que he planteado, quiero plantear una cuestión de orden al amparo del artículo 114 del Reglamento Orgánico Municipal, por entender vulnerado el artículo 9.7 de Real Decreto 55 barra 2017 del 3 de febrero, que desarrolla la Ley 2.015 del 30 de marzo de desindexación de la economía española, debido a que el expediente de contratación y los pliegos que rigen en el mismo no incluye el informe preceptivo, preceptivo, que debe ser emitido por el órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública. Si existiera, en caso contrario, deberá ser recabado del Comité Superior de Precios de Contrato del Estado. Así como el procedimiento de licitación ha obviado los plazos y trámites fijados en dicho precepto. Y me gustaría que se diera respuesta, tal y como establece el RON, señor secretario, que las cuestiones de orden deben ser resueltas, porque ustedes vuelven nuevamente a traer pliegos que son nulos, son nulos. Y los anuncios es en base a unos pliegos nulos que carecen de un informe preceptivo. A no ser que... Doña Isabel, se le ha acabado su turno. Muchas gracias. Don Artemi. Sí. Dejar claro a los vecinos que quien dice que usted no tiene legitimación no soy yo. Es el tribunal en materia de respuesta a recursos de reposición en expedientes de regulación armonizada. El tribunal, por cierto, es que usted no le coge el teléfono cuando le piden el teléfono, por cierto. Pero bueno, yo lo que planteaba es que el acuerdo que hoy se lleva aquí es para anunciar la licitación del servicio. Del servicio. Usted, si usted está presentando un recurso contra los pliegos, está diciendo que falta documentación en el expediente. En este momento en el procedimiento, déjeme que le recuerde, Doña Isabel, usted que es tan conocedora de la normativa, este recurso no paraliza el procedimiento. Simplemente paraliza el procedimiento cuando el acuerdo que se está llevando a cabo es el de adjudicación. Ahora mismo no estamos adjudicando el contrato. No estamos en ese momento administrativo. Por lo tanto, usted tiene toda la capacidad para presentar dicha documentación, pero será el departamento de contratación en primera estancia y el tribunal en materia de recursos de reposición en expedientes de regulación armonizada en segunda, quien diga si eso realmente es cierto. Y nosotros nos atendremos siempre a la legalidad. Y estaremos dispuestos y abiertos para recibir todas aquellas aportaciones que vayan en pro de la mejora y la legalidad del expediente. Pero eso no implica que nosotros tengamos que paralizar ahora este expediente en el momento en que no corresponde, porque usted quiera o lo desee. Si tiene razón, se le dará. Si no, nosotros vamos a seguir apostando por la contratación de este servicio, que es de vital importancia para los vecinos. Un servicio que lleva obsoleto desde el 96, que está en una situación actual dudosa como mínimo, y queremos regularizarla. Y por ello, nosotros traemos este expediente para continuar e intentar que lo antes posible nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de un servicio de recogida de residuos sólidos acorde a las necesidades del municipio. Muchas gracias, don Artemi. Don Michael. Sí, continúo, doña Analia. Si usted nos contestara en los plenos a las preguntas que se le plantean, pues no tendría que venir aquí otra vez a reformularlas. Le recuerdo que las preguntas de pleno se debaten en las comisiones informativas, en las cuales usted no asiste como portavoz. Para eso tengo delegación. Usted no asiste, que usted es el portavoz y tiene que asistir a las comisiones informativas. Don Michael, que no venga a sus compañeros. Usted tiene la obligación de asistir como portavoz del Partido Popular. Bueno, tanta excusa. Continúo, sí, si me lo permite, alcaldesa. Como decía en el primer turno, lo que mal empieza, mal continúa. El cinismo de este grupo de gobierno no tiene límites y me refiero, por ejemplo, a la nota de prensa emitida por el grupo de gobierno que se leía, el Ayuntamiento de Mogán ampliará el plazo de licitación para el contrato de residuos por 52. Y a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, explica que el nuevo modelo de recogida y transporte de residuos unificará el servicio en todo el municipio ofreciendo más y mejores servicios a los ciudadanos, cumpliendo la normativa impuesta de Turopa y consiguiendo que todos los residentes de Mogán paguen lo mismo por la tasa de recogida de residuos. Lo que no dice ni el titular ni la señora alcaldesa es que nuevamente su ineficacia en la tramitación de los expedientes vuelven a hacerle dar marcha atrás. Y es que regular en su forma de gestionar ya es lo común. Lo malo no es regular, sino las consecuencias que ello origina y que en este caso es devolver a este expediente al momento anterior a su publicación. Este es el modus operandi de SIU-CAPESOE, pleno tras pleno. Se traen expedientes que por sus malas mañas son tumbados por diferentes administraciones y organismos. Ya les pasó con los pliegos de la guardería de Arguineguín. También les ha ocurrido con el pliego de cláusulas administrativas de su macro proyecto del parking de pago de Arguineguín, donde también esa asociación de empresarios y promotores les ha hecho dar marcha atrás. Y ahora, apenas unas semanas después, convocan un pleno extraordinario, esta vez por alterar y no haber cumplido los plazos mínimos de publicidad que se establece para el contrato de servicio público de recogida de transporte de residuos con el grave perjuicio que ello ocasiona. Con este tipo de declaraciones, señora alcaldesa, usted a estas alturas de la película ni nos toma por tontos a nosotros ni a los vecinos. Bajo el paraguas del interés general ponga el mismo empeño en otros expedientes, como ya le he comentado en otros plenos, el de la municipalización del agua, para que también en ese caso todos los moganeros también paguen lo mismo por el agua. Eso quizás no le interese tanto o no sea su prioridad. Declaraciones en prensa, las que tanto doña Pino González como la propia alcaldesa pues también han reconocido abiertamente que la tasa de basura subirá para todos los moganeros y moganeras. Miren, llegados a este punto, si algo no nos queda duda es que ustedes, ya lo dijimos también, no están ni preparados ni cualificados para llevar las riendas de este municipio. Don Michael se le ha acabado su turno. Gracias, Raúl. Vale, aquí quien no ha demostrado tener altura de gestión. No, es que se le ha acabado su turno. Simplemente se le ha acabado su turno. Si me corta continuamente. Claro, pero fíjese, le corto porque usted no se ceña la cuestión. Tiene que aprovechar mejor su tiempo a la hora de intervenir y no irse por las ramas como se suele ir diciendo lo mismo que la misma intervención que ha dicho los anteriores plenos. Entonces, si le llamo a la cuestión es porque usted se está desviando del asunto y de la cuestión que estamos tratando en el día de hoy. Y si usted quiere decir otra cosa, vaya a los medios de comunicación y lo dice. Pero aquí se están tratando los asuntos que se tienen que tratar con la cuestión que se tiene que tratar. Por otro lado, usted no está hecha de cinismo, que estamos reculando, etcétera, etcétera. Que bueno, que nosotros la gestión es nefasta. Pues mire, chicos, si nuestra gestión es nefasta… Señor concejal. Señor concejal. Con el mismo respeto que yo le he tratado a usted. Sí, que es el… Mire, en primer lugar, estoy en la posición de mi palabra. Y el respeto usted… El mismo respeto que yo le he tratado a usted, que me lo he tratado a usted. Le voy a decir una cosa, don Maico, ¿de acuerdo? Yo soy la presidenta de esta mesa. Le estoy diciendo que soy la presidenta de esta mesa. Le llamo al orden porque soy la máxima autoridad ahora mismo en esta mesa y en este municipio. ¿De acuerdo? Cuando yo esté en posición de mi palabra, usted debe callar, ¿verdad? Porque es una cuestión de educación, ¿verdad? Así que a ver si nos anotamos mejor la educación y cuando usted también interpela a los compañeros cuando no está en su turno de pregunta con los portavoces del grupo de gobierno que los interrumpe constantemente y que le ha tenido que llamar en numerosísimas ocasiones la atención. Eso se llama educación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo esté en mi palabra, usted calla. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. Si alguien tiene que dar lecciones aquí de gestión somos nosotros porque por lo menos estamos intentando desbloquear este ayuntamiento, precisamente bloqueado por la gestión de ustedes. Y recordarles también que ustedes llevaron a cabo y gastaron también en la redacción de pliegos de forma externa y no fueron capaces de licitar el concurso de recogida de residuos. Sabemos que es un concurso bastante complicado, que sabemos que hay un montón de recursos, entre otros, doña Isabel Santiago, entre otros, y lo que hacen es ponernos piedras sobre el camino. Pero indistintamente lo vamos a sortear y va a ser una realidad el sacar este concurso y se va a licitar conforme a ley. Ahora, lo que no se puede permitir usted el lujo de decirnos que poco menos tenemos bloqueado hasta el ayuntamiento cuando estamos haciendo todo lo posible para desbloquear todos aquellos asuntos que se tenían que haber estado desbloqueados desde hace años. Porque recordar que este concurso se tenía que haber sacado mínimo desde el año 2012 cuando ustedes hicieron el secuestro, ¿vale? Y después mínimo 2014 y estamos en el 2018 a las puertas. Y nosotros somos los que hemos tomado las riendas para sacar este concurso tan importante y para cambiar el modelo de recogida de residuos y municipalizarlo a nivel de todo el municipio de Mogán. Cosas que ustedes no fueron capaces durante 12 años. Así que, no, es que vamos a ver, la realidad es evidente. Lo que no se puede hacer es que 12 años de gobierno del Partido Popular en dos años de gobierno de CIUCA-PSOE, vaya usted a comparar el tiempo que estamos nosotros gobernando y descongestionando problemas tan vitales como esto y ustedes en 12 años hicieron caso omiso, incluso redactando pliegos y guardarlos en un cajón porque eran incapaces de llevarlos a cabo. Por tanto, permítame que le diga que no tiene la razón. Hay una solicitud por Nueva Canaria, deja el asunto sobre la mesa. ¿Votos a favor de…? Sí, pero usted tiene que… Don Michael, le vuelvo a repetir. ¿Ya lo ha hablado? Sí, ha hablado. Le vuelvo a repetir. No está en posición de la palabra. Hay una cuestión de orden por parte de la concejal de Nueva Canaria, pero usted tiene que invocar el precepto legal al cual… Dígame usted cuál ha invocado el precepto legal. El reglamentario del RON, el artículo 115.1. Dígame a cuál invoca. A ver. Micrófono. Según… Sí. Don Jeremía, absténgase también de hacer comentario, ¿de acuerdo? A ver, le digo a la alcaldesa, la presidenta de la sala, la máxima autoridad, le vuelvo y le repito, en base al RON, que las cuestiones de orden, y como establece el artículo 114 del RON, tienen… Bueno, aquí viene 114. 115.1. El que se modificó. Las cuestiones de orden serán resueltas de pleno por el alcalde sin… De plano, perdón, por el alcalde sin que pueda entablarse de bata alguno al rey de la misma. Le vuelvo a recordar la cuestión de orden. Por entender vulnerado el artículo 9.7 del Real Decreto 55 barra 2017 del 3 de febrero, que desarrolla la ley 2.2015 del 3 de marzo, del 30 de marzo, de desindexación de la economía española, debido a que el expediente de contratación y los pliegos que rigen el mismo no incluyen el informe preceptivo, para que luego no diga que ponemos piedras en el camino, ustedes mismos se las ponen, que debe ser emitido por el órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública, si existiera, y en caso contrario debe ser recabado del Comité Superior de Precios de Contrato del Estado, así como que el procedimiento de licitación ha obviado los plazos y trámites fijados en dicho precepto. Y planteo esto antes de que por parte de otras empresas al final se los tumben y lo tengan que volver a traer, porque esos anuncios son en base a unos pliegos que incurren en nulidad, ya en base a lo que establece la propia ley. Muy bien, le voy a pasar la palabra al señor secretario, porque creo que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. A ver, una cosa es invocar un precepto de la ley de bases del régimen local que obliga a tener un determinado informe para poder aprobar un asunto, y otra cosa es decir que el procedimiento está mal y que en base a un artículo de una ley muy específica hace falta un informe de alguien previo. Lo que usted está planteando, Isabel, tendrá que plantearlo en el ámbito del procedimiento a través de un recurso, como le decía el concejal, un recurso que tendrá que responder el tribunal, porque es un recurso especial en materia de contratación y que no forma parte del acuerdo que se va a adoptar ahora. Ahora simplemente se va a adoptar un acuerdo. El expediente está aquí completo, esto es un acto de trámite, se tiene que adoptar un acuerdo en este pleno. Si usted no está de acuerdo con el expediente de contratación, como se ha desarrollado, habrá que presentar un recurso a ese expediente de contratación. Pero yo entiendo que no cabe la cuestión de orden aquí. Muy bien, vamos a votar la solicitud de no a Canarias que se quede sobre la mesa. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? Muy bien. Pasamos al siguiente asunto del orden del día. Propuesta para la solicitud de la demarcación de costas de Canarias de la concesión por la ejecución del proyecto denominado Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi, fase 2, expediente 17 PLA 13. Leo la propuesta. En virtud de todo lo expuesto y considerando que el órgano competente para solicitar la concesión es el pleno municipal, por suponer la aceptación de la delegación de competencias de otra Administración, tal y como se establece en el artículo 22.2G de la ley de bases de régimen local, se eleva a su consideración la siguiente propuesta de resolución. único solicitar a la demarcación de costas de Canarias la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre para la ejecución del proyecto denominado Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi, fase 2, con las características anteriormente descritas en el informe técnico. Muy bien, doña Isabel. Antes de mi intervención, quisiera plantear una cuestión de orden al amparo del artículo 114 del ROM, por entender vulnerado el artículo 214.2, letra A, así como el artículo 4.1, letra A, de Real Decreto 1174.87 del 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Entendemos que este expediente tiene un claro contenido económico susceptible de producir obligaciones de esta naturaleza, y en el expediente no consta, informa alguno, por lo que entendemos que está incompleto y no puede ser debatido. Entonces, si me responde a la cuestión de orden para continuar con la intervención. Termine su turno, doña Isabel. Bueno, empiezo mi turno. Todos sabemos la enorme importancia que tiene para nuestro municipio la culminación de una serie de infraestructuras fundamentales para poder hacer realidad en el municipio que ustedes venden en la feria de turismo. La culminación del Frente Marítimo Marañuelas-Anfi es una de esas infraestructuras, al igual que lo es la depuradora de playa de Moán, colmatada, saturada, y que al parecer es el motivo por el que no se pueden dar más licencias. Teniendo en cuenta lo que este Gobierno determina como prioritario y las prisas con las que quieren tramitar todos los expedientes, los errores que cometen en las distintas tramitaciones también se reproducen en este. Este expediente se inicia con un error de principiante, pues desconocen el procedimiento por el cual la demarcación de costas accede a conceder concesiones para la ejecución de obras. Este error es normal si tenemos presente que el Departamento de Playas, que dirige personalmente la máxima autoridad de este municipio, carece de un técnico cualificado, es decir, que carece de un técnico con la titulación suficiente y necesaria para abordar expedientes de este tipo. Así volvemos a topezarnos en el expediente con el modus operandi de este Gobierno que abusa de contratos menores para adjudicar redacción de proyectos de obra cuyos importes superan el millón de euros. Lo mismo pasó con la guardería de Arguineguín, más de un millón de euros, pero el proyecto cuesta 18.000. Pues aquí se repite el mismo esquema. Contratan la redacción de un proyecto de 1,8 millones de euros por tan solo 17.000 euros. Más tarde vendrán los rabos. La diferencia entre ambos proyectos es que el primero sí estuvo visado por un funcionario municipal, pero este no ha sido informado por ningún funcionario municipal. Además, son muchos los que comentan que cada vez es menos casual que el redactor de todos los proyectos que la alcaldesa quiere para las playas de Mugán pudiera tener cierta relación laboral y económica con el delineante técnico de playas. Recordemos que también el proyecto de la playa del Percher lo hizo el mismo arquitecto. Mucha casualidad. Sí, ni hace la cuestión, doña Isabel. Estamos hablando de la concesión de la segunda fase de Marañola-Janfi. Deje eso para los medios de comunicación. Lo dejamos mejor para otros organismos. Este aspecto es muy importante, pues no hay documento alguno incluido en el expediente que acredite que el proyecto es correcto, que cumpla con la norma de aplicación y cualquier otra cuestión que es imposible que pueda controlar un delineante. Ante estas dudas administrativas que afectan a la seguridad jurídica del expediente y el proyecto, entendemos que se tiene que quedar sobre la mesa hasta que se subsanen las cuestiones procedimentales que acabo de expresar. Y todo ello porque la comisión de nuevos horrores de los que ustedes ya son medalla de oro van a ir en detimento del día a día de los vecinos y pueden producir que obras sencillas queden inacabadas como la de Saulo Torón. La gestión que ustedes desarrollan no puede ser más desastrosa y más plagada de errores. Ya les dije en una ocasión que ustedes son como los Ricky Martin de la política. En este caso, como los Benitos y los Manolo de aquella famosa serie Manos a la obra. Ustedes están demostrando que no sirven para estar en el gobierno porque la incompetencia es la bandera de ustedes. Son incapaces de planificar ni una sola obra. Nada sale derecho. Desde luego que a mí no me sorprende que luego culpen a los demás de que si se les pone palos en la rueda cuando resulta que se trae a pleno la corrección de errores de ustedes mismos porque no están sentados en la defensa del interés general. Probablemente en la defensa de compromisos con los que llegaron al gobierno. Desde luego este municipio necesita serenidad y mesura en la toma de decisiones y no el hostigamiento hacia funcionarios municipales. Se le acabó su turno, doña Isabel. Doña Pino. Sí, buenos días. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, es una de las prioridades de este grupo de gobierno mejorar el litoral de nuestro municipio. Un municipio que con el carácter turístico que tiene recibe en sus playas no solo a los residentes sino también a todas las personas que nos visitan. Por lo tanto, creo que debemos, como decía, priorizar la imagen y el servicio que damos a las personas que viven aquí en el municipio y que visitan el municipio de Mogán. Y prueba de ello es lo que hoy traemos a pleno. Dos expedientes para mejorar nuestras playas y el litoral y los servicios que prestamos. En el primero de ellos, que es el asunto que nos trae en este momento en el punto del orden del día, es la mejora del paseo Las Marañuelas-Anfi en su fase 2. Cuando se habla de fase 2 quiere decir que la fase 1 ya está prácticamente ejecutada y estamos hablando de la reforma que se ha llevado a cabo para mejorar la playa de Costa Alegre. Continuamos trabajando con la fase 2 y en ese trabajo hemos llevado a cabo la contratación de un proyecto que lo que pretende es la ejecución del paseo marítimo que provocará la recuperación de varias playas y mejorará considerablemente la conectividad entre las diferentes zonas de baños además de crear un paseo marítimo acorde con las necesidades de los usuarios locales y de miles de turistas que pasean por este entorno. El presente proyecto que trata la ejecución de la fase 2 del paseo marítimo comprendido entre Las Marañuelas y Anfi del Mar transcurriendo en este tramo la playa de La Lajilla y el hotel Sandwing. En el contenido de esta fase la intervención se concreta en los siguientes aspectos ejecución de nuevo trazado de paseo de amplitud media de 6 metros incluyendo zonas de estancias diferenciadas mediante el pavimento elegido nueva protección marítima mediante escollera dispuesta en dos mantos aportación de arena de regularización y ampliación de la zona seca de la playa incluyendo solarium con pavimento de madera inclusión del mobiliario urbano a lo largo del paseo y módulo prefabricado de aseos en la zona de playa esas entre otras actuaciones con esta actuación el nuevo paseo tendrá definido su recorrido aproximadamente 2.551 con 75 metros cuadrados de superficie de tránsito estancias y mirador para poder tramitar esta obra y seguir con la tramitación de este expediente hoy lo que se trae a pleno es solicitar a la demarcación de costas de canarias la concesión de la ocupación del dominio público marítimo terrestre para la ejecución del proyecto denominado paseo marítimo marañuela anfifase 2 que comprende como ya decía el tramo existente entre la playa de la lajilla y el hotel sanguin esto es un ejemplo de lo que está trabajando este grupo de gobierno y no vamos a aceptar señor michael con el cinismo que usted intervenía en el asunto anterior que cuestionaba el trabajo y el buen hacer y la gestión de este grupo de gobierno porque si hay que equivocarse pues solo se equivoca quien trabaja ustedes no se equivocan porque no hacían nada si se cometen errores que en este caso perdona doña pino por favor a los concejales de siuca si se cometen errores se subsanan pero estamos aquí para trabajar y para resolver los problemas y las necesidades del municipio y prueba de ello es que hoy estamos hablando de la segunda fase del paseo las marañuelas anfif que hemos impulsado desde este grupo de gobierno para mejorar como decía el litoral y las playas de nuestro municipio y prestar mejor servicio a nuestros residentes y a nuestros visitantes muchas gracias muy bien muchas gracias don Michael reiteramos que ese discurso manido de la herencia recibida tras más de dos años de gobierno pues ya no justifica la inoperancia a estas alturas de la película existen dos cuestiones que bueno que esperamos que también no sean solventadas y que también comentaba la concejala de Nueva Canarias y que bueno sería importante que aclararan para poder emitir un juicio conforme a ley la primera de ellas es que si existe esa relación laboral entre el técnico de playas que firma este informe técnico que aparece en este expediente y el adjudicatario de la redacción del proyecto y de ser así pues que supondría para la legalidad de los acuerdos que aquí se están tomando y la otra tal y como preguntamos también en ese pleno del 18 de julio donde se traían expedientes similares de concesiones preguntamos es conforme a normativa que el técnico que firma esos informes sea un delineante y no un arquitecto municipal o un aparejador en todo caso entendemos que es más que razonable que ustedes contesten a estas preguntas si no lo haga el señor secretario para poder emitir un juicio de valor conforme a ley señor interventor hay una cuestión de orden planteada por la concejal de nueva canaria en relación a que falta el informe económico según la compañera de nueva canaria por favor se hace referencia a lo que sería el artículo 214 de la ley de haciendas locales y el artículo 4 del real decreto que regula el reglamento de los funcionarios con habilitación de carácter nacional y en ningún caso en ninguno de los dos normas que está citado se establece que sea necesaria la fiscalización previa de lo que son unas solicitudes de esta corporación a otra administración muchísimas gracias doña Isabel su segundo turno me gustaría que se hiciera acostar en acta lo que ha manifestado el señor interventor en este caso tiene contenido económico aparte de la solicitud viene al expediente un contenido económico y desde luego que decirle a la portavoz del PSOE que por mucho que repita esa frase que probablemente está bien como una terapia para todas las mañanas no va a cambiar la realidad la realidad es la que es y desde luego no le favorece a ustedes desde luego decía anteriormente que este municipio necesita serenidad y mesura en la toma de decisiones y desde luego practicar el respeto y no el hostigamiento hacia los funcionarios municipales al no hacer esto cualquier proyecto que sea bueno y necesario para Mogán como es el que traen a pleno genera dudas razonables pues han demostrado que no están a la altura del cambio que decían representar y ya no lo digo yo son muchos los vecinos que así lo manifiestan y públicamente desde Nueva Canaria desde luego no creemos en su capacidad para garantizar el buen desarrollo de las obras que a pesar de ser consciente que en todas se producen retrasos e imprevistos con ustedes es la norma habitual por ello y dejo claro que entendemos como necesario intervenir en el frente marítimo que va de Targuineguín hasta Anfi que puede ser un importante revulsivo económico no tenemos claro que ustedes sean capaces de materializar este proyecto como así ya han demostrado porque primero no tenemos claro que este sea el proyecto a ejecutar de hecho ningún funcionario municipal con la titulación requerida lo ha informado en este sentido segundo desconocemos si este proyecto puede tener segundas partes al estilo de la guardería pues en el expediente no aparece ni tan siquiera el acta de la junta de gobierno que pudiera haberlo aprobado en base insisto a un informe de un técnico competente y en tercer lugar porque nos parece cuanto menos sospechoso la posible relación que pudiera unir al delineante técnico de playa de este ayuntamiento con el arquitecto redactor del proyecto pues podría incurrir en una situación de incompatibilidad nada buena para la impoluta imagen de la alcaldesa la máxima autoridad de Mugam y su proyecto para las playas de la que por cierto ya genera dudas en la demarcación de costa desde Nueva Canarias insistimos en dejar el asunto sobre la mesa hasta que venga este pleno con toda la garantía no vaya a ser esto un informe de conveniencia sobre todo teniendo en cuenta la famosa sentencia que hay en la que se tumba en este caso la decisión de poner a hacer funciones de superior categoría a las que tiene al hermano de la alcaldesa que ya la justicia habló y dijo lo que había por tanto un delineante es como un FP2 no doña Isabel siñase la cuestión que estamos hablando de la concesión de la playa no del delineante por favor en este expediente en concreto no sé si la alcaldesa ha tenido la ocasión de verlo está firmado y pone técnico de playa y resulta que el técnico de playa es delineante delineante doña Isabel se le ha acabado su turno doña Pino muchas gracias resulta curioso que la portavoz de Nueva Canaria acuse a este grupo de gobierno de hostigamiento a los funcionarios municipales cuando es ella y solamente ella la que está un día sí y otro también no solo cuestionando los informes de los técnicos municipales sino acusándolos y atacándolos la verdad es que doña Pino permíteme siñase la cuestión es que no vale la pena de verdad esto es más importante que lo que pueda decir la concejal de Nueva Canaria continúe por favor bueno para ceñirme a la cuestión yo creo que este asunto que se trae hoy a pleno es una buena noticia para el municipio y demuestra que este grupo de gobierno sigue trabajando para mejorar como decía el litoral y las playas de Mogán para dar la mejor imagen que se merecen tanto las personas que nos visitan como las personas que residen en este municipio y es una prueba más del trabajo constante y de la ardua tarea que está realizando este grupo de gobierno y es un ejemplo también el día de hoy del trabajo que realiza aquí la oposición aquí todos nos hemos retratado que va dos de dos de los dos asuntos que se han traído por el momento al pleno dos propuestas de dejarlo sobre la mesa si eso no son poner palos en las ruedas pues que alguien me lo explique y con respecto a lo que la manifestaba la concejal de Nueva Canaria de que no tiene nada claro pues a lo mejor la que necesita terapia es ella y no yo gracias muchas gracias don Michael si los palos se lo van a llevar pero en los bucados doña Pino dejemos ya de una vez ese cinismo a un lado nosotros no estamos cuestionando aquí la validez de los informes de los técnicos de este ayuntamiento estamos manifestando nuestra duda con la competencia o no que pueda tener este técnico para firmar o suscribir este expediente nosotros nos reafirmamos en lo expuesto en la anterior en la anterior intervención y esperamos el pronunciamiento por parte de si lo tiene bien el señor secretario nos aclare pues estas dos cuestiones que hemos planteado y que hemos dejado sobre la mesa le vuelvo a reiterar señor Michael que si viniera a las comisiones informativas hiciera preguntas que la persona que viene a las comisiones informativas que para eso están no hace ninguna pregunta el foro de este pleno a los vecinos también les interesa vamos a ver don Michael que dijimos en el anterior punto del orden del día le voy a empezar a llamar al orden le llamo al orden don Michael le llamo al orden la primera llamada al orden de acuerdo la segunda llamada al orden ya sabe cuáles son las consecuencias de una tercera de acuerdo bueno lo que he dicho las comisiones de informativas están para solventar cualquier tipo de dudas y cualquier cuestiones que tengan que ver con los asuntos de pleno ustedes para nada manifiestan nada en las comisiones informativas aquí estamos para debatir y no para cuestionar los asuntos eso es un paso previo a lo que es el pleno de acuerdo en relación a este expediente bueno este expediente se trae como otros expedientes y otras concesiones que hemos solicitado es lo mismo lo que se está tratando es una vez que esta alcaldesa se ha puesto en contacto con madrid que son los competentes para darnos la concesión de la segunda fase del paseo maraño a las anfi como ha dicho la compañera pino después de más de 22 años de retraso con ese proyecto estratégico para el litoral de una parte del litoral del municipio de mogán ya es una realidad la primera fase con una inversión de alrededor de 800.000 euros por parte del gobierno de canarias y el gobierno de españa afortunadamente también en los presupuestos generales del estado 2017 prorrogables seguramente en el 2018 junto con el convenio de costas de madrid gobierno de canarias nos han asegurado tener la financiación del segundo tramo marañuelas anfi por un valor estimado de un millón alrededor de un millón 600.000 euros ahí es donde nos tenemos que centrar y ahí es donde tenemos que estar todos congratulados de que la segunda fase del proyecto marañuelas anfi también va a ser una realidad tarde o temprano ahora estamos iniciando los comienzos de solicitar la concesión y ahora es cuando cuando la demarcación del gobierno de canarias la demarcación de costas de perdona de las palmas tiene que aprobar y aceptarnos esa concesión y después elevarla al gobierno de españa que todos tienen su trámite no es de hoy para mañana pero al menos si tenemos la cuantificación para desbloquear esta segunda fase y si hemos llegado aquí es porque hemos hecho un trabajo intenso para que esto sea una realidad y ni siquiera de sus palabras de ninguno de los portavoces se han alegrado bajo ningún concepto de que se haya desbloqueado ese proyecto porque la primera fase es una realidad y la están viendo con sus más y sus menos pero ahí está una realidad que las obras generan problemas claro que generan problemas pero generan problemas siempre porque uno piensa o se redacta un proyecto y a la hora de ejecutarlo siempre salen algún tipo de problemas pero lo que no se nos puede achacar es que no estamos consiguiendo inversiones de otras administraciones para traerlas a Mogán ¿vale? para adjudicarlas y que Mogán por lo menos empiece a cambiar la cara cosa que llevamos un retraso de infraestructuras turísticas que nos superan municipios muchísimos más pequeños que el nuestro y no somos un municipio ni de tercera ni de segunda somos un municipio de primera y nos merecemos infraestructuras de primera y eso es lo que deberían lo que deberían decir los miembros de la oposición doña Isabel Santiago este año creo recordar usted trajo una moción en referencia a aprobar dinero inyectar dinero para Marañuelas ANFI fíjese Nueva Canaria que está en el Congreso de los Diputados no presentó ni una enmienda sabiendo que su voto era muy importante para sacar los presupuestos del Estado del 2017 y ni siquiera usted trajo esa moción pero ni siquiera la elevó a su diputado ¿vale? para que defendieran los presupuestos generales del Estado esa inversión esa inversión al final la tuvimos que defender nosotros y apareció con una partida económica de medio millón de euros en el gobierno de España del Partido Popular que ni siquiera los propios compañeros que se sientan a la derecha nuestra hicieron esa gestión la tuvimos que hacer nosotros y nos la aceptaron para que después mi antecesor dijera que bueno éramos un partido que no servíamos para nada fíjese si no servimos para nada que los mismos del Partido Popular son los que nos inyectan direno en el gobierno de España para traer inversiones al municipio de Moan y yo creo que con eso queda todo dicho sometemos a bueno hay una solicitud como no de Nueva Canaria dejar el asunto sobre la mesa votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa en contra votos a favor del asunto en contra abstención pues muy bien seguimos con el siguiente punto del orden del día otra parecida propuesta solicitud de demarcación de costas de Canarias de la concesión para la zona de restauración de la playa de Aguamarina expediente 17 PLA 08 leo la propuesta propuesta de resolución único solicitar a la demarcación de costas de Canarias la concesión de zona de restauración en la playa de Aguamarina con las características anteriormente descritas en el informe técnico Isabel antes de mi intervención voy a plantear una cuestión de orden al amparo del artículo 114 del ROM por entender vulnerado el artículo 214 2 letra así como el artículo 4 1 letra del real decreto 1174 barra 87 de 18 de septiembre por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional entendemos que el expediente tiene un claro contenido económico susceptible de producir obligaciones de esta naturaleza en el expediente no consta informe alguno por lo que entendemos que está incompleto y por tanto no puede ser debatido no sé si van a contestar ahora la cuestión de orden continúe su intervención comienzo mi intervención recordándole a la señora alcaldesa que al parecer unos pueden hablar y dar su mitin político y otros no pero sí me gustaría recordarle que en la primera fase que se lo mire bien sus compañeros de coalición en el gobierno de Canarias donde la enmienda de los 300.000 euros fue a propuesta en Nueva Canaria eso está todo reflejado solo lo tiene que ver pero bueno parece que aquí solo existe la palabra de la máxima autoridad tal y como se desprende de la propuesta de acuerdo de la alcaldesa que además es la responsable de playas de Mogán la apuesta de la administración es la de dotar a las playas de nuestro municipio de los servicios necesarios para hacerlas más seguras adaptadas creo que aquí quería decir accesibles y confortables ahí tenemos la de Tauro nunca mejor dicho acto seguido afirma que esto se consigue con la instalación de un módulo prefabricado y un espacio de terrazas en la zona del espigón de aguamarina resolviendo la falta de servicios en esta playa claro y luego resulta que los baños no están cerca de la playa este proyecto es una más pero recapitulemos la alcaldesa es la que sitúa en el debate en la mejora de las playas de Mogán a este respecto debo decir que se nota por supuesto que ella es la concejal de playa pues entiende que la instalación de Chiringo es la mejor forma de adaptarlas al futuro y no me extraña que haya pasado de ser conocida desde la fiesta del agua la famosa fiesta Botellón a terminar conociendo la comunalia de Chiringo con la aplicación de la visión que tiene el modo de dotar a las playas de eso que llama servicio haciendo memoria hace prácticamente dos años en el 2015 decía que en el caso de las playas que tanto se van a gloria de las mismas pues se estaban sacando los pliegos de eso hace más de dos años para sacar a concurso los servicios de temporada se redactaban los pliegos y resulta que también aparecía que las playas estaban con la concesión vencida prestándose el servicio en precario sin embargo para Onalia esto era fruto de la dejadé de los de antes como una vez más vuelva a manifestar de la incompetencia pero es que de esto hace más de dos años no sé entonces quién es el incompetente los hechos son irrefutables estamos en las fechas en las que estamos y las playas patas arriba o en algunos casos cubiertas de arena saharaui como ya vimos ella pala en mano para salir en la foto eso sí sin prórroga del convenio de playas desde marzo del presente la situación en la que están nuestras playas no es la mejor porque la prestación de los servicios carece en total y absolutamente de la calidad que requiere un municipio eminentemente turístico sin embargo hemos de afirmar que corregir esta situación va a ser muy complicado sobre todo si no se destinan los recursos humanos necesarios y cualificados para que todo aquello que se haga lo que se tenga que hacer en cada momento el proyecto que la alcaldesa como responsable directa de las playas de Mogán traía a pleno confirma que su propuesta como en su día fue para Medialmú y los frailes no fue un deslí es la expresión de su convencimiento profundo de que las playas naturales se conservan si ni hace la cuestión doña Isabel estamos hablando de la concesión de agua marina no de la playa de Medialmú ni de los frailes agua marina es otra playa más del municipio aunque usted crea lo contrario que de esas se está tratando el tema continúe y ciñase la cuestión me ciño a la cuestión de la misma manera que lo hace usted este proyecto como ya decía anteriormente es una repetición de la que ya hemos visto en otros anteriores como el perchet dibuja un panorama preocupante pues parece que la alcaldesa entiende las playas de Mogán como un negocio sin reparar que no solo deben producir economía monetaria sino que debe ser respetuosa con el medio ambiente y de esto hay bien poco en las propuestas donalia es la repetición del modelo turístico chusquero y trasnochado de los 80 revestido de actualidad vaya el modelo de chapa y pintura este proyecto tiene un defecto formal muy grave y es que ha sido redactado por un técnico manifiesta y profesionalmente incompetente y no porque lo dijo se le ha acabado su turno doña Isabel muy bien doña Pino sí en el mismo sentido que planteábamos en el asunto anterior con este acuerdo que se pretende adoptar en este pleno se propone por esta administración la rehabilitación y el acondicionamiento de la playa de agua marina mediante la instalación de servicios necesarios para ofertar un espacio acorde con las actuaciones que se están realizando en las playas de nuestro litoral la primera actuación prevista y aprobada por la demarcación de costas de Canarias es la de instalar mediante los servicios de temporada 2016-2020 la instalación de tres sectores lúdicos con hamacas y sombrillas un sector deportivo que albergará un espacio destinado para kayak y tablas de paddle surf la instalación de un sistema de entarimados de madera que facilitarán y mejorarán el tránsito y la seguridad de los usuarios de la zona y la instalación de un lavapié para ello se trae el acuerdo de solicitar a la demarcación de costas de Canarias la concesión de la zona de restauración de la playa de agua marina por una superficie de 260 metros cuadrados como decía una actuación más para intentar mejorar nuestras playas en el municipio y del que esperamos que sea apoyada también por la oposición muchas gracias muy bien muchas gracias don Michael si como ya advertíamos en el pleno de julio cuando efectivamente traían a pleno varios expedientes para la instalación de chiringuitos en playa del cura y costa alegre no nos deja de seguir sorprendiendo que las prioridades de la alcaldesa pues pasen por instalar chilaos en las playas de nuestro litoral y digo esto porque en la memoria se contempla la instalación en la playa de agua marina de módulos como bien ha dicho doña Pino prefabricados de restauración de 45 metros para la que será necesario realizar trabajos de cimentación sobre hormigón dos zonas de terraza con pérgolas de 73 y 62 metros a su vez sobre un pavimento de madera y luego la zona de terraza abierta contará con 50 metros cuadrados además de una zona de servicio de 30 metros cuadrados en total ocuparán ustedes 260 metros cuadrados del espacio público con la instalación de un nuevo chiringuito con un coste estimado según el estudio financiero de casi 180 mil euros nosotros reincidimos ya lo dijimos cuando trajeron la instalación de esos chiringuitos en otras playas en lo único en lo único que coincidimos con este proyecto y con sus intenciones que pretenden ejecutar una vez obtengan esta concesión que traen a pleno es en la necesidad de dotar de baños públicos a la zona el resto para este grupo sobra doña Isabel como decía este proyecto tiene un defecto formal muy grave y es que ha sido redactado por un técnico manifiesto y profesionalmente incompetente porque en la plantilla de personal aparece como delineante el código de la edificación es muy claro al respecto un delineante no tiene competencias para afirmar lo que está haciendo pero no es la primera vez ya ha pasado en otras ocasiones e incluso hace hasta estudios económicos de viabilidad del proyecto esto es una muestra de la despreocupación con la que la alcaldesa lleva los asuntos municipales del modo en el que gestiona y gobierna todo vale para conseguir lo que ella quiere este hecho que un delineante firme proyectos básicos y que redacte memorias económicas ya estamos quedando un poco en otras administraciones públicas que asisten a tónitos como un delineante llega a informar y a corregir proyectos suscritos por arquitecto vaya el pinche corrige al chef y le supervisa quien nos asegura que este proyecto básico es correcto que no tiene errores de cálculo que la legislación de aplicación es la correcta que los materiales propuestos son los adecuados quien garantiza que este proyecto no está sujeto a estudios de impacto ambiental quien lo supervisa es más este expediente tiene un claro contenido económico por lo que el informe del interventor ya no lo digo yo lo establece la ley que espero que me resuelvan la cuestión de orden dice que sí o sí además de dónde se obtienen los datos para llegar a la conclusión del coste del proyecto es cerca de 150.000 euros cómo puede redactar una memoria económica un delineante de dónde saca esos datos quién garantiza que sean correctos y no perjudiciales a los intereses municipales debería informar el interventor la memoria de coste si en el proyecto explica que se va a intervenir en la mejora de toda la playa porque no se ha invertido nada en las últimas décadas porque el proyecto no recoge ninguna partida para ello desde luego para Nueva Canarias esta propuesta no recoge los mínimos exigibles para dar por bueno el expediente porque no está suscrito por técnico competente y si ustedes lo permiten y no lo dejan sobre la mesa no me extrañaría nada que en el próximo pleno el delineante actuara de secretario de conveniencia para Nueva Canarias este no es el modelo adecuado para el desarrollo de las playas de Mugán no compartimos la visión de rentabilidad y de negocio y desde luego lo que estamos viendo aquí es que esto es Onalia y sus chiringos Muy bien muchas gracias el señor interventor le va a volver a contestar a la misma cuestión del punto anterior Sí como ya le dije anteriormente lo que es la solicitud de esta corporación a otra administración para una concesión ni está sometida a la fiscalización previa ni tampoco en ningún precepto se establece que sea necesario un informe del interventor Muy bien muchas gracias señor interventor doña Pino Sí haga costar en alta por favor la respuesta porque no es eso lo que pregunté y haga costar Doña Pino no a don Michael Nos preguntamos nos lo preguntamos nosotros porque ustedes ya se ve que no contestan si forma parte de su modelo de desarrollo turístico este tipo de medidas y que playas van a ser las próximas y medio y los frailes también nos preguntamos a nosotros mismos porque ustedes no contestan si existe algún interés alejado del interés general en dotar a las diferentes playas del municipio de módulos de restauración zonas de terrazas con pérgolas o lonas y zonas de terrazas abiertas compuestas por hamacas y mesas y no simplemente aseo nos preguntamos porque ustedes no contestan si es verdaderamente necesario y prioritario para el grupo de gobierno centrar su atención en seguir ocupando el poco suelo libre disponible en las playas de nuestro litoral para instalar módulos de restauración tenemos claro que esta es la nueva es una nueva muestra de la concesión de desarrollo turístico agotado de la alcaldesa consideramos un grave error incrementar la actividad turística con la ocupación de más suelo en esta parte de nuestro litoral más teniendo en cuenta que es insuficiente el grado de conservación que presenta motivado en gran parte por el explosivo crecimiento turístico y la sobreexplotación de los recursos somos plenamente conscientes de la necesidad de mejorar y rehabilitar el estado de esta zona doña Pino pero mostramos nuestro total rechazo a que la señora alcaldesa con este pretexto siga pretendiendo ocupar más suelo de nuestro litoral con chiringuitos que más que prestar servicios al ciudadano parecen obedecer a otro tipo de intenciones bueno en primer lugar doña Isabel si viniera más al ayuntamiento a mirar los expedientes pues a lo mejor le iría mejor las concesiones de las playas no están para nada vencidas tenemos cuatro años desde que este grupo de gobierno solicitó con el nuevo reglamento de costa los cuatro años para la explotación de las playas y sacar los servicios de temporada recordarle también si se lee las juntas de gobierno local que dudo que se las lea se quedó desierto el pliego de explotación de playas es decir de los servicios de temporada y ahora estamos nuevamente trabajando para volverlo a sacar pero bueno si usted trabajara como tiene que trabajar es una pena que este municipio pierda su talento y no se haya presentado a las plazas que sacamos desde el ayuntamiento para que ocupara una o el director general de industria y comercio y artesanía que es la que realmente le hace todo su trabajo como un técnico de administración general es una pena que tanto talento se haya desperdiciado para este municipio y no poder optar como informar parte de esta plantilla municipal de técnicos tanto usted como el director general de industria y comercio y artesanía porque la verdad que cuánto desperdicio no tenerlos aquí en la plantilla municipal ambos dos mírese mejor sus expedientes don Michael en relación a los chiringuitos si soy la alcaldesa de los chiringuitos o dejo de ser la alcaldesa de los chiringuitos lo dijo usted y lo dijo doña Isabel decirle que afortunadamente cuando este grupo de gobierno tomó posesión uno de los primeros expedientes que paralizamos y que ustedes casi aprueban si llegan a ser grupo de gobierno era instalar un chiringuito haciéndole una competencia desleal a todo el sector de restauración de primera línea de playa de Mogán y lo iban a colocar precisamente en la puntilla eso no se acuerda ¿verdad don Michael? eso no se acuerda que usted levantó la mano eso no se acuerda ¿verdad? pues afortunadamente lo que usted ahora nos recrimina a nosotros lo que usted hizo con su voto y con el anterior grupo de gobierno ¿de acuerdo? entonces yo creo que tenemos que ser mucho más coherentes y tener más memoria histórica a la hora de defender unos temas que traemos nosotros aquí a pleno porque parece ser que su memoria histórica cuando era concejal del anterior grupo de gobierno a veces pues tiene nociones de pérdida ¿no? lo que estamos haciendo es simplemente poner en valor poner en valor por favor los concejales del grupo de gobierno poner en valor lo que tenemos y una de las cosas y de las fortalezas de las fortalezas que afortunadamente tiene este municipio es nuestro litoral y lo tenemos que poner en valor o usted prefiere poner en valor o que pongan en valor los privados como ha pasado aquí para atrás en la zona de Aguamarina que han habido dos chiringuitos de forma ilegal y prefiere que el dinero se lo lleven unos privados a que ese dinero entre en las arcas públicas pues eso es lo que estamos haciendo porque debe de recordar que ahí hay dos chiringuitos o no lo sabe usted sabe que ahí hay dos chiringuitos y que son ilegales no lo sabe ¿verdad? pues precisamente uno de esos chiringuitos lo explota un afiliado del Partido Popular no, no haga así con la cabeza es así no, fuerte claro que fuerte y de forma ilegal y eso es lo que está haciendo la demarcación de costas poner orden a ese tramo a ese tramo de Aguamarina porque usted usted conoce la ley usted sabe que un chiringuito ahí hay instalados dos chiringuitos y ninguno puede estar a una distancia menor de 150 metros cuadrados pues lo hay y por eso la demarcación de costas ha solicitado la demolición de ese chiringuito precisamente de un afiliado del Partido Popular y por eso nosotros hemos solicitado la concesión porque tendremos que defender el interés público que usted se llena la boca diciendo que nosotros no nos interesamos y defendemos el interés público y por eso para que se lo quede un privado esa concesión la vamos a pelear para que sea la administración la que asuma esa concesión la saca licitación y entra en las arcas municipales dinero para poder mejorar todo nuestro litoral que bastante falta le hace ya le vuelvo a recordar el punto anterior la segunda fase de Marañola 22 años de estancamiento y afortunadamente la primera fase es una realidad y la segunda fase tarde o temprano también será una realidad entonces ser más coherente con los planteamientos que se hacen estudiarse mejor los temas doña Isabel y don Michael a la hora de venir a defenderlos y volver a reiterar que es una pena el talento que se está desperdiciando tanto de usted como del director general de infraestructura y comercio y artesanía del Cabildo de Gran Canaria por no optar a las plazas que hemos sacado de técnico de administración general en esta administración porque la verdad que seguramente que todo lo que hemos traído a pleno se resolvería y no tendríamos que recular como grupo de gobierno y nada más que decir la palabra por alusión yo no he aludido a nada a nada no tiene la palabra está hablando de las plazas y me alude a mí y nada que tiene que ver con este expediente eso no es alusión haga costar mire ese artículo doña Isabel también hace alusiones votos a favor del asunto en contra no, no pedí que dejarnos ah, venga el asunto dejarnos sobre la mesa como le vengo bien votos a favor por eso es un desperdicio no tenerla aquí en la en la plantilla municipal sin dejarlo sobre la mesa en contra abstención por eso me ha ido todo bien después de tus denuncias votos a favor del asunto votos a favor del asunto en contra no, a favor don Michael más atento a ver si nos aclaramos que con este intercambio doña Anai don Michael vamos a dejarlo así de acuerdo porque bueno vamos a dejarlo así votos a favor del asunto en contra muy bien pasamos al segundo al último punto del orden del día propuesta para adoptar la clasificación y categorización del suelo que corresponde a los diferentes ámbitos del suelo del término municipal expediente urb 2012 012 leo la propuesta en virtud de lo expuesto visto los informes emitidos de disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación y habiéndose observado todas las prescripciones legales y para su consideración por el pleno como órgano competente para resolver procedo a formular la siguiente propuesta primero adoptar la clasificación y categorización del suelo que corresponde en los diferentes ámbitos del suelo del término municipal tal y como se recoge en el informe técnico anteriormente referido de fecha 7 del 11 de 2017 segundo notificar dicho acuerdo a la dirección general de ordenación del territorio del gobierno de canarias y a la entidad mercantil GESPLAN tercero notificar a la unidad de urbanismo concretamente planeamiento doña isabel su turno si otro asunto más que trae este portento de la naturaleza que tenemos como alcaldesa que cada día que pasa se le derrumba todo como un castillo de naipe y lo que le queda sorprende a esta parte si no se debe a un error que ustedes lleven dos años contestando al mismo requerimiento que GESPLAN le hizo en enero del 2016 como consta en el expediente por parte de los técnicos municipales emitió informe de fecha de 7 y 8 de noviembre del 2017 atendiendo el requerimiento efectuado por la mercantil redactora del plan general supletorio decía certificado de esa corporación sobre clasificación y categorización que corresponde a los distintos ámbitos del suelo del término de Mogán en función de las circunstancias de cada uno de ellos conforme al cumplimiento de los artículos 50 y 51 del texto refundido de la ley de ordenación del territorio desde luego el contenido de mi intervención viene a poner en tela de juicio que en base a las conclusiones efectuadas por los técnicos municipales que suscriben el informe se someta a consideración del pleno una decisión fundamental para Mogán clasificación y categoría del suelo y ello en base a lo siguiente tal y como expone el propio arquitecto en el apartado tercero de su informe la clasificación y categorización de los suelos parten de la totalidad del informe a los que se refiere el punto anterior y sin menos cabo de circunstancias de otra naturaleza que puedan hacer necesario evaluar dichas circunstancias de otra naturaleza distintas a las del estudio de los servicios urbanos en las que se apoya el informe no se han tenido en cuenta para llegar a la conclusión y resolver por parte del ayuntamiento la clasificación y categoría de los suelos lo que hace que esta decisión pueda que sea arbitraria y sin embargo fundamental con esta decisión tomada en base a un solo aspecto los servicios urbanos se pueden estar influyendo minorando los derechos de muchos propietarios por el hecho de asumir sin más una sola variable de las que deben tenerse en cuenta a la hora de clasificar el suelo algunas de las cuestiones que no se están estudiando para sacar dichas conclusiones son la consolidación de derechos por parte de los propietarios la cesión de suelos a favor del ayuntamiento como participación de este en plus valía la concesión de licencia y ejecución de obras previas de edificación excavaciones desmontes autorizaciones previas y convenios suscritos entre propietario y ayuntamiento que son la clasificación propuesta esta actuación es sumamente arriesgada dado que al no haberse valorado estos antecedentes puede haber que con las nuevas decisiones algunos propietarios vean afectado su situación actual ya que se ha cambiado la clase y categoría del suelo y puede dar lugar a más de una demanda de responsabilidad patrimonial que deberá afrontar este ayuntamiento con cargo a los recursos públicos por algo necesita tanto y tanto dinero así la decisión de la clasificación y categorización de los suelos se ha llevado a cabo sin una justificación y motivación previa vulnera lo que de verdad debería ser el ejercicio de clasificar y categorizar el suelo de esta forma si se aprueba este resolución y se pretende que luego se lleve el plan general y que este lo asuma sin más es difícil que no se desencadenen consecuencias serias al ayuntamiento que puedan ir desde la responsabilidad patrimonial hasta que cualquiera pueda actuar en contra de dicho plan y anularlo simplemente porque las decisiones han partido de una imposición y no de un estudio serio de un equipo redactor multidisciplinar hay numerosas sentencias ya conocidas que apoyan la tesis de dejar al planificador que tome decisiones discrecionales pero siempre después de valorar varias alternativas y fundamentándose en un estudio de suelo y los hechos que han sucedido sobre él para elegir aquella que sea más adecuada y no suponga ningún riesgo para el ayuntamiento en este caso todo este proceso que debe realizarse en la redacción de un plan apoyándose en los contenidos de antecedentes información urbanística ambiental y de diagnóstico porque son cuestiones determinantes todas para decidir finalmente cualquier acción como es en este caso la clasificación y categoría del suelo en conclusión todas estas circunstancias han sido obviadas centrándose únicamente en resolver con la información del estado de los servicios actuales en los suelos asimismo la decisión que se quiera adoptar ahora por el pleno será para darle traslado al plan general supletorio tal y como consta en el informe elaborado por los técnicos municipales y por ello nos planteamos cómo se va a justificar en la memoria del plan las decisiones que se toman para el suelo si dicha memoria debe incluir las conclusiones de la información urbanística que condicione la ordenación del territorio analizar las distintas alternativas posibles y justificará el modelo elegido las determinaciones de carácter general y las correspondientes a los distintos tipos y categorías del suelo es la sentencia al supremo de noviembre del 95 como va a garantizarse que las decisiones se van a motivar suficientemente para quedar blindadas ante cualquier reclamación y que estas que se han adoptado en un pleno no se consideren una desviación de poder así de aprobarse el informe municipal por este pleno ningún razonamiento válido puede contenerse en la futura memoria del plan supletorio al clasificar y categorizar los suelos contenidos en el mismo que además puedan generar perjudiciales consecuencias y de las que han sido advertidos de forma expresa por Nueva Canaria y no una vez proponemos dejo solicitado un segundo turno muy bien doña Pino como bien acaba de reconocer la portavoz de Nueva Canaria esto este acuerdo que traemos aquí hoy demuestra el gran trabajo que han hecho varios departamentos implicados en la tramitación de este expediente de este ayuntamiento y demuestra el gran trabajo que durante varios años efectivamente durante dos años llevan tramitando para hoy traer aquí por fin para poder concluir ese requerimiento que nos solicita GESPLAN como redactores del plan general del municipio de Mogán en el que nos requerían que se presentara un certificado de esta corporación local sobre la clasificación y la categorización que corresponde a los diferentes ámbitos del suelo del término municipal en función de las circunstancias de cada uno de ellos estamos hablando de 172 kilómetros cuadrados de municipio que es la superficie que tiene el municipio de Mogán además de varias urbanizaciones con todas las dificultades que tiene pero eso no ha sido freno para que los departamentos que han tramitado este expediente hayan restado ni las energías ni el tiempo necesario para que podamos hoy por fin decir en este pleno que se concluye toda la fase que da respuesta a ese requerimiento y que por fin como hemos traído en otras ocasiones otras zonas del municipio hoy traemos las últimas que nos quedaban para que continúe la tramitación del plan general del municipio de Mogán y que le recuerdo también a los miembros de la oposición que está más que justificada la urgencia y la necesidad de aprobar cuanto antes ese documento por la situación en la que nos encontramos ese limbo y ese vacío y esa inseguridad jurídica que tenemos porque tenemos en vigor unas normas subsidiarias del año 87 que no fueron publicadas hasta el 2008 y además que no recogen en absoluto la situación real del municipio a día de hoy por lo tanto es una buena noticia para este pleno y para este municipio que por fin hoy podamos traer este acuerdo al pleno para que se continúe tramitando ese expediente el plan general para el municipio de ordenación urbana del municipio de Mogán un plan general que durante la etapa anterior 12 años de mayoría absoluta del partido popular no pudieron sacar o no supieron sacar o no lo quisieron que en cualquier caso es lo mismo porque las consecuencias para el municipio son las mismas en este caso como decía creo que es de justicia felicitar el gran trabajo que han hecho todos los técnicos de este ayuntamiento para que por fin hoy este documento vea la luz y se concluya esa fase para dar paso al siguiente procedimiento de tramitación de este expediente muchas gracias muy bien muchas gracias doña Pino don Michael como ya sucedió en anteriores ocasiones pues traen ustedes una radiografía diagnóstico como ustedes lo llamaron en aquel pleno de la clasificación y categorización del suelo que corresponde a los diferentes ámbitos del suelo municipal y concretamente los ámbitos territoriales de Jalsolade en la verga en Fidelmar Calas el Platero y Playa del Cura nosotros volvemos a reincidir en varios aspectos a tener en cuenta y que ya fueron puestos sobre la mesa en todas las ocasiones en que este asunto se ha traído a pleno y que seguiremos enumerando a medida que se continúen trayendo los restantes ámbitos territoriales tal y como también recordaba antes la concejala de Nueva Canarias el técnico municipal en su informe en esa clasificación y categorización de los suelos parte de considerar exclusivamente la situación de hecho que supondría el grado de consolidación bien de las infraestructuras de servicios urbanos bien de la edificación sin menoscabo de circunstancias de otra naturaleza que pudieran hacerse necesario evaluar circunstancias que aquí no se están teniendo en cuenta y con una visión que entendremos que es parcial tal es la asistencia de servicios urbanos acomete con total arbitrariedad una decisión fundamental en lo que respecta al régimen de derechos y deberes de esos propietarios de los suelos objeto del informe y que viene determinada por la clase y categoría de estos asumiendo sin más unas conclusiones de un informe basado únicamente en la asistencia en los suelos de las infraestructuras de servicios urbanos y parece copiando aspectos tan relevantes como ya hemos reiterado la consolidación del derecho y por parte de esos propietarios mediante actos de gestión la cesión de suelos a favor del ayuntamiento como participación de este en aquellas pluralías y la concesión de licencias y ejecución de obras previas de edificación también amparadas por los títulos habilitantes pertinentes y además omitiendo la existencia de convenios suscritos para la materialización de aprovechamiento urbanístico doña Isabel si no sé si el concejal responsable de urbanismo piensa intervenir o decir algo al respecto pero bueno teniendo el gobierno de SIU que la alcaldesa concejales como opino son los mejores concejales que ella tiene por supuesto pues ya para que más si ya tiene quien a quien echar el fango por tanto desde Nueva Canarias proponemos varias alternativas que se consideran más adecuadas primero completar el informe municipal por los técnicos en los términos dispuestos en este escrito remitir a la empresa pública redactora del plan los informes técnicos encargados en cada suelo únicamente para ser tenido en cuenta el nivel de infraestructuras existentes en los mismos pero nunca para determinar ni su clase ni su categoría que se dé traslado por parte del equipo redactor de un documento con todos los contenidos para tener la visión correcta y aprobar las decisiones de interés general sin riesgo que el expediente se quede sobre la mesa y se solicite informe al interventor en el que se valore el posible daño patrimonial y económico que podría sufrir este ayuntamiento con la aprobación de dicho acuerdo a modo de conclusión desde Nueva Canaria queremos dejar claro primero que GESPLAN pide una certificación no un acuerdo de pleno que el técnico municipal deja claro en su informe que la clasificación y categorización del suelo solo se realiza teniendo en cuenta la consolidación de infraestructuras y la edificación especificando que existen otras variables que no se han tenido en cuenta en la categorización y en la clasificación del suelo que este acuerdo de pleno no surge del trabajo del equipo redactor sino de la imposición del gobierno de Mogam que este acuerdo supone la puerta a la impugnación de cualquier plan que se base en lo que acaban de aprobar que las consecuencias desde el punto de vista económico por el ejercicio de la responsabilidad patrimonial ejercida por aquellos vecinos que pierdan derechos va a ser asumida por el ayuntamiento que es quien ha decidido aprobarlo a pesar de que el técnico deja claro que no se han tenido en cuenta todas las variables para fijar esta clasificación y categorización del suelo en definitiva de seguir adelante con la aprobación de este documento ustedes y solo ustedes serán los responsables de que este ayuntamiento destine sus recursos a pagar seguramente indemnizaciones millonarias a vecinos y a grandes propietarios del suelo este acuerdo se convertirá en la peor y más desastrosa decisión que nunca antes haya tomado ningún grupo de gobierno cosa que por otro lado tampoco tendría por qué sorprendernos si tenemos en cuenta quién es la alcaldesa y lo que ha demostrado los que la apoyan es una pena que ella pues como ya vemos cuál es su ansia de tener a su lado gente preparada y competente ya lo ha dejado claro por eso baja por él lo quieres a tu lado se le ha acabado su turno doña Isabel de verdad doña Pino algo que decir don Michael desde el partido popular entendemos que esta acción que emprenden ustedes es como mínimo arriesgada pero bueno ya eso es costumbre en este grupo de gobierno ya que no se pueden omitir todos estos hitos consolidadores que hablábamos antes de derechos los cuales deberse minorados con esta clásica categoría del suelo generarán sin duda responsabilidad patrimonial ante el ayuntamiento los puestos hasta el momento conlleva que la decisión en la clasificación y categorización de los suelos o esa radiografía como ustedes la catalogan se ha llevado a cabo sin una justificación y motivación previa alterando esos procesos de decisión en los criterios de clasificación y categorización de los mismos para nosotros en lugar de justificar primero por qué se clasifica y categoriza un suelo debiendo para después ratificar dicha clase y categoría mediante el instrumento de planamiento pertinente ustedes han optado por adoptar tal clase y categoría arbitrariamente para que con posterioridad el plan general de ordenación supletoria suma sin más esa clasificación y categoría sin motivación ni justificación con las terribles consecuencias que ello podría conllevar desde la más probable que responsabilidad patrimonial que comentaba hasta la anulidad del instrumento de planamiento que de forma simple asuma esta clase y categoría del suelo impuesta pero justificarán seguramente ustedes que ya llegará el momento cuando el documento se encuentre en exposición pública y se presenten las consiguientes alegaciones cierto antes también lo comentaba la concejala de Nueva Canaria es que el planificador se le reconoce por una amplia discrecionalidad a la hora de adoptar las soluciones que se plasman en el plan pero no menos no menos cierto es que esa discrecionalidad que autoriza admitir una de entre tantas alternativas todas ellas pálidas en derecho a diferencia de los conceptos jurídicos indeterminados no puede convertirse en arbitrariedad y en esa línea la jurisprudencia ha venido reiteradamente a declarar que el uso de la discrecionalidad por el planificador está condicionada por la realidad sobre la que recae esa actividad de los hechos determinantes hechos determinantes que han sido obviados en el informe municipal como ya expuse en mi primera intervención muy bien bueno con las intervenciones de los dos compañeros de la oposición se nota que que bueno que han hecho un curso intensivo de urbanismo en poco tiempo porque de lo que de lo que dice no tienen ni idea si nos ponemos aquí a a debatir sobre lo que argumentan ustedes que se lo expliquen a los ciudadanos lo que están diciendo porque está clarísimo que las clases intensivas de urbanismo les han venido muy bien vamos a someter hay un doña Isabel solicitó dejar el expediente sobre la mesa no si si verdad el cuarto punto dejar el expediente sobre la mesa esto es poner palos en la rueda votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa no tiene la palabra doña Isabel votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa en contra votos a favor del asunto en contra muy bien esta es la posición que tenemos muchísimas gracias ya se levanta la sesión no 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 no